en Instagram, arroba ecomedios. Buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros, la última edición de este año 2021, un año por cierto, plagado de muchos inconvenientes, de muchas vicisitudes que tuvimos que atravesar. Actualmente todavía seguimos con los coletazos de esta pandemia que nos cede, más allá de que la velocidad en el contagio es superlativa en relación a las otras variantes, Delta o las anteriores, las primigenias del COVID-19 y su letalidad es mucho menor, los casos aumentan considerablemente. También esto se debe a la desafortunada gestión del Gobierno Nacional desde que comenzó la pandemia. Esto se vio claramente reflejado, hemos hablado en este programa de estar hartazgo, tanto los vacunatorios VIP como ese desdén que tuvo al principio el Ministro de Salud y su equipo, Ginés González García, por el tratamiento de lo que era la pandemia. Esto ocasionó más de 117.000 muertos. Una cifra que nos ubica entre los niveles más altos de muertos por cada millón de habitantes del mundo, cuando paralelamente 500.000 personas se han testeado cada millón de habitantes. Si tomamos cualquier país, empezando por nuestros vecinos de la Banda Oriental, es 1.200.000 por cada millón. Claro, usted se preguntará, ¿cómo 1.200.000 por cada millón? La lógica indica que hay más cantidad de testeos que gente en estos países, porque hay una misma persona que se testeó varias veces. Yo mismo, como diputado nacional, me tenía que testear antes de cada sesión. Tengo arriba de 40 testeos. Si uno piensa que yo tengo 40 testeos, y esto no es que sea una cosa autorreferencial, sino que esto le ha ocurrido a muchísimos diputados, senadores nacionales, personal de la sanidad, personal de seguridad, personal de higiene urbana. Si uno piensa esto y piensa que hay 500.000 evaluados, evaluaciones, cada millón de habitantes, se da cuenta que el testeo fue paupérrimo. Esto sin contar otros casos, como la falta de generalidad dirigencial a partir del tema vinculado con el vacunatorio VIP, con las fiestas en Olivos, etcétera, etcétera, etcétera. Con el velatorio de Maradona, con esta forma indiscriminada, como se manejó el aforo, los espectáculos deportivos y artísticos de alcance mansivo. Esto nos indica claramente que estamos enfrentando esta nueva variante de una manera que poco, digamos, con poca profesionalidad. Cuando yo lo escuchaba, la actual ministra, Carla Bisotti, realmente me sorprendía porque decía que nosotros estábamos adelantados respecto del mundo, que la tercer variante, que era Delta, no había llegado y no iba a llegar a la Argentina porque nosotros lo habíamos pasado por alto. Esto revela nuevamente una ignorancia supina de lo que está ocurriendo. Porque nosotros que hemos tenido la posibilidad de estar preavisados, el famoso tema del diario del lunes que vulgarmente se dice cuando una persona conoce por anticipado un resultado, esto evidentemente, si vemos lo que pasó en el hemisferio norte, sabemos cómo vino el verano del hemisferio norte, cómo viene ahora el invierno del hemisferio norte, estamos adelantados, o sea que no podemos pensar que hemos salteado una variante de este virus maldito realmente porque ahora viene la tercera ola y según la ministra la tercera la salteamos y ya estamos con Omicron. La verdad que son cosas que son realmente incomprensibles, bueno, solo pasa en un país donde dio una conferencia de prensa en su momento la payasa Filomena, como todos recordarán. Entonces creo que esto me parece que esto nos afecta a todos como ciudadanos porque a uno le hierve la sangre, independientemente del cargo que uno pueda ocupar, le hierve la sangre porque uno ve gente que murió, pero gente que no pudo despedir de los seres queridos, gente que se murió de comorbilidades, de no hacer tratamientos oncológicos y siguen insistiendo con esta forma tan tozuda de manejarse cuando realmente ven que el resultado es siempre nefasto y siguen adelante de esta manera y recién ahora se han aumentado los testeos por otro tema que se vincula con que mucha gente quiere viajar a distintas latitudes del mundo, que tiene derecho para hacerlo. Si lo hace con dinero que no robó, que no son producto de una extracción ilegal, que no son productos, no son mal habidos, tiene todo el derecho de viajar. Esa gente se está testeando. Al testearse obviamente aumentan los casos positivos. De este tema vamos a hablar con la doctora... Buenas tardes, Luis Sebasco. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Ezequiel Domínguez, hoy están acá. No sé si lo vamos a tener vía satélite al doctor Pérez San Martino. Todavía no lo hemos conectado, falta el cuarto as de este póker. Pero sí tenemos en línea alguien que nos va a ilustrar muchísimo sobre este tema, que es la doctora Duzana Baccarini, una argentina que está trabajando. Hola, te veo muy sonriente. Duzana, gracias nuevamente por acompañarnos. Te saludamos también desde acá. Y contanos un poco con esto que yo decía, que tenemos la suerte de que el hemisferio norte se anticipa a lo que nos va a pasar a nosotros y a veces no hemos aprendido bien esa lección. ¿Cómo está la situación en Italia, particularmente en la región donde vos estás? Bueno, la situación en Italia, en este momento, confrontándola con la situación de un año atrás, estamos mucho mejor y gracias a la vacunación. Prácticamente hoy, el último boletín de hoy, en fecha 29 de diciembre, tenemos 98.000 infectados con 148 muertos. Sí, esto lo confrontamos con un año atrás, teníamos 700 muertos, pero un año atrás no estaban las vacunas. El tema de la vacunación en Italia está funcionando muy bien porque prácticamente el 85% de la población completó su ciclo vacinal de vacunación, o sea que han hecho la primera y la segunda dosis. Y prácticamente de estos, el 30%, 35% hizo la tercera dosis. Y esto se ve, yo que trabajo en el hospital y trabajo en el territorio, veo la diferencia de la situación de un año atrás, donde prácticamente el COVID había invadido todas las unidades de guardia, el pronto socorso, los hospitales, terapia intensiva. Cosa que no sucede ahora, porque la mayoría de las personas que están llegando infectadas son personas que no están vacunadas y con esta variante Omicron, por fortuna, no es una variante agresiva, es una variante diferente de la Delta, es una variante que se confunde mucho con la gripe, pero que si uno tiene la suerte de estar vacunado, los síntomas prácticamente son insignificantes. Es así que el gobierno propio, un hora atrás, ha decretado nuevas normas, prácticamente, para los contactos cercanos de una persona infectada con tres dosis de vacuna, puede ir a trabajar, no hay ningún problema y no tiene que hacer ningún tipo de hisopado. Para el que está vacunado con solamente dos dosis, tiene que hacer una cuarentena de cinco días, se reduce de siete a cinco días, y para el que no está vacunado, la cuarentena es de diez días. Obviamente, después de diez días, tiene que ser un tampón o un hisopado de tipo antigénico. En este momento están faltando mucho los kits para los tampones, que creo que ustedes lo llaman PSA, proteína, reacción, PCR, lo llamamos molecular. Prácticamente están faltando mucho los kits porque la gente estaba un poco enloquecida con el tema de las fiestas, y de las reuniones, y la Navidad, y fin de años, así que la gente agotó los kits en las farmacias, en los centros de vacunas, así que el gobierno decidió que el único tampón en este momento que podemos hacer es el antigénico, cuero rápido, salvo casos excepcionales. Obviamente, un paciente que llega al pronto socorso con fiebre, que respira mal, con signos evidentes de pulmonitis, obviamente el paciente, aparte del antigénico, que sería rápido, hará también el molecular. Así que, repito, la situación ahora está, digamos, más tranquila, lo estamos afrontando muy bien porque, gracias a Dios, la campaña de vacunación fue una campaña excelente. Susana, cuando vos te referís a los kits, ¿te referís a esos test caseros que se hacen? ¿O test... No, 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 los test caseros acá se vendían aquí en los supermercados, me refiero a los que hacen en las farmacias. Perfecto. Otra pregunta que se me ocurre, vos estás diciendo, porque me parece importante subrayar esto que has mencionado, que una persona infectada con las tres dosis puede ir a trabajar perfectamente. Ahora, una persona infectada con las tres dosis, si no tiene síntomas, si es asintomático, asintomático, tiene que hacer una cuarentena de cinco días o siete, después repite su tampón, el hisopado, o el rápido, si es negativo, puede ir a trabajar. Hablo de lo que hablé antes era de los contactos cercanos a un infectado, pero el paciente imprime contagiado, o sea, COVID positivo, tiene que hacer una cuarentena que ahora la han reducido, da siete días, da diez días a siete. ¿Se han modificado las vacunas que deben tener las personas que ingresan a Italia? Porque en un momento había algunas vacunas. No, cualquier vacuna puede ser Moderna, Hansen, Sinopharm. Las únicas vacunas que están autorizadas por Lema, que es la Agencia Europea para los Medicinales de Fármacos, son Pfizer, Moderna, AstraZeneca, y Johnson & Johnson. Y ahora está por salir la Novavax, que es una nueva vacuna, que es prácticamente diversa la RNA como la Moderna y el Pfizer. Las otras vacunas no están autorizadas para el ciudadano. Un argentino que quiere venir en Italia es un problema si no tiene este tipo de vacunas porque aparte que en Italia desde el 15 de octubre han instaurado lo que se llama el Green Pass. Prácticamente es una aplicación que tenemos todos en el teléfono o uno lo puede hacer, fotocopiar en un papel. Y para entrar en un teatro, para entrar en un bar, para entrar en un restaurante, para entrar en un museo, si no tenés las vacunas no podés entrar. Sería lo que acá llamamos un pase sanitario. ¿Qué tal, doctora? Le habla Ezequiel Domínguez. ¿Sería lo que acá llamamos un pase sanitario? Sí, se llama Green Pass. pienso que sea símil, sí. Perdón, ¿la vacuna de Sinopharm tampoco está admitida en Italia porque en España sí? No, en Italia no. La pregunta es si uno tiene dos vacunas Sinopharm y una tercera AstraZeneca. ¿Puede ingresar? No, tendría que ser la segunda dosis de AstraZeneca. Que la AstraZeneca se hace después de ocho semanas o doce. Por ejemplo, mi marido la hizo en el mes de agosto porque ahora lo han reducido un poco los tiempos y a él le toca ahora en enero la AstraZeneca. Pero, por ejemplo, uno puede cambiar el tipo de vacuna. Nosotros entramos en el link para la prenotación de la vacuna en Toscana y a él ahora le toca en enero la moderna porque se puede variar de una vacuna a la otra. Ahora, el caso mío y el del doctor Sebasco que por eso estamos interesados en este tema es que los dos tenemos primera y segunda Sinopharm tercera AstraZeneca. Entonces, nos tendríamos que dar una cuarta dosis ¿Cuándo le hicieron la última AstraZeneca? ¿Cuándo fue? Noviembre. Noviembre. Principio de noviembre. Principio de noviembre. A fines de el 5 de noviembre. Sí. Sí, principios de... A principios de enero a principios de enero entre enero y febrero pueden hacer la otra dosis de AstraZeneca. Que puede ser AstraZeneca, puede ser Pfizer, Moderna, cualquiera menos Sputnik. Basta que sean las vacunas que nombré antes. Exactamente. Bueno, la verdad, nos vamos a tener que dar la cuarta dosis, vamos a tener que... A ver, ¿quién nos la da? O entrar por España. No. Sí, el problema es que si llegan a Italia los bloquean. Claro. Ese es el tema. Porque en el caso acá del doctor Sebastián estuvo en España. Yo estuve, sí, estuve en España con las dos dosis de Sinopharm que estaban aceptadas por la Organización Mundial de la Salud. Sí, acá el tema de lemas es lo que yo dije antes. Por ejemplo, en San Marino, que digamos es una república aparte, no obstante, está en el territorio italiano, ellos están todos vacunados con Sputnik. Ajá, y no pueden salir de ahí. Obviamente se quedan en San Marino, no pueden salir. No pueden salir de ahí. Están atrapados. Atrapados, exacto. O sea, en concreto entonces, con el tema de lo que usted señalaba sobre Omicron, lo cierto es que para la gente, cuando hay una mayoría de la población vacunada, hoy por hoy se acerca bastante a una epidemia de gripe, porque en definitiva no tiene, carece de letalidad, los síntomas son leves, la posibilidad de contagio no entraña generalmente riesgos. No. Ese es el punto, ¿no? Es decir, esa es la situación en la que se está llegando. Dada esta situación, ¿no hay como una sobreactuación de los poderes políticos respecto de esta ola de Omicron? ¿En qué sentido? En el sentido de las restricciones que se establecen, porque... El tema de las restricciones yo lo entiendo muy bien, porque es un tema que pasa por el problema económico, porque más gente, más gente se infecta, si toda esta gente, porque el problema de la Omicron que es altamente contagiosa, yo en este momento tengo una colega mía que hizo tres dosis, que trabaja conmigo, tuvo el COVID el año pasado antes de las vacunas, y en este momento está en casa, obviamente asintomática, pero trabajando en el hospital nosotros estamos muy expuestos. Es más, otra vez han establecido de girar por los ambientes externos con la FFP2, o sea, no podemos usar la máscara con la normal, con la quirúrgica, tiene que ser con la FFP2. El tema es que, obviamente, habiendo una positividad cosí alta, repito, a hoy, data de hoy, 98.000 contagiados, si nosotros empezamos a poner toda esta gente en casa que no trabaja, la economía se bloquea. Claro, pero además de que la economía se bloquea, la pregunta es esta, por eso no alcanzo a entender. Si los síntomas son poco más que un refrío, exactamente igual que una gripe, antes de la epidemia de COVID, la gente se engripaba, inclusive había gripes que se complicaban y pasaban una neumonía y gente que fallecía por gripe. porque se mueve. Claro, es decir, hoy por hoy, si la situación es similar, estando en invierno o en verano, no importa, pero los síntomas no pasan de ahí, ¿por qué se siguen tomando medidas políticas extremas como cuando las que prevalecían eran variantes de COVID más agresivas? Ahora, yo pienso que está también muy legado a este pequeño porcentaje de personas que no están vacunadas y a las personas aunque frágiles, porque tenemos que considerar que aunque nosotros, gracias a Dios, estamos sanos, pero gente que tiene otro tipo de patologías, independientemente de su vacunación, puede terminar en terapia intensiva. Están modificando semana después de semana, porque, repito, hoy han determinado lo que acabo de decir, que los contactos cercanos con tres vacunas pueden ir a trabajar sin ningún tipo de problema. La gente se tiene que empezar a habituar que tenemos que convivir con el COVID. Este es el tema. ¿Cómo? De la gripe nadie habla, pero ¿cuántos años hace que tenemos la gripe? El COVID va a ser igual, no es que va a ser un virus que va a desaparecer, lo vamos a tener siempre con nosotros. Sí, sí, por eso la pregunta de si no se estaba sobreactuando de alguna manera en algunos países, dada que esta variante al pasar a ser prevaleciente sobre las otras, no es tan agresiva. Esa sigue siendo... Sí, pero tenemos que considerar que es nueva, o sea, los datos son muy recientes, no es que la variante Omicron la tenemos desde hace un año, la Omicron es poco que está surgiendo y los datos que estamos viendo ahora, son datos muy recientes, por eso se va, es muy dinámica, prácticamente la conducta es dinámica y muy activa, se modifica, por ejemplo, nosotros ya no tenemos tanta, ¿cómo puedo decir? paranoia o miedo o pánico cuando entra un paciente con el COVID, un año atrás era muy diferente la cosa, ahora los... por ejemplo, yo hoy fui gimnasia, estuve haciendo la pileta, un año atrás todos los clubes y los gimnasios estaban cerrados. Claro, perfecto. ¿En qué lugar exactamente estás de Italia? En Pisa, en Pisa, está la torre torcida. ¿Hace cuánto que está, Susana, ahí? Creo que el otro pregunté a uno. Desde el 1990. Ah, sí, 30 años ya. 30 años ya, ya estás afincada definitivamente allá. Sí, hasta tenés alguna... Pero Argentina es Argentina. Sí, sí, cuando decís, cuando aparece el anque, el cuelo, aparece en tu lenguaje, es... después de tantos años ahora pienso en italiano, antes pensaba en castellano y traducía en simultáneo, ahora es al revés. Así que... Bueno, muchísimas gracias y te deseamos desde acá un pero muy feliz año nuevo y te vamos a seguir molestando en otras oportunidades porque... Encantada. Realmente es un gusto hablar con vos y sobre todo por un lado por el peso científico que tienen tus manifestaciones pero además siempre basadas en la evidencia pero además siempre tratando de llevar con sensatez, con realismo una voz de esperanza y esto que has dicho que nos vamos a tener que acostumbrar a convivir es lo que va a suceder necesariamente. Pensá que la gripe... ¿Cuántos años de la famosa fiebre de la gripe española fue a principios del siglo XX? O sea que la gripe es una enfermedad que no tiene mucho más de un par de siglos creo, ¿no? Desconozco cuánto tiene es decir en el principio del siglo XX fue una epidemia muy fuerte pero no sabemos si antes había otras variantes la verdad que no lo sé. Así que bueno. De todos modos cuídense sigan utilizando siganse lavándose las manos las barbijas y el distanciamiento que es fundamental. Y andamos como en mi caso con una botellita de alcohol permanentemente al 70% cuando uno no encuentra donde higienizarse rápidamente lo hace así. Muchísimas gracias a Susana y que tengas un muy pero muy feliz 2022 saludos a tu marido y a toda la familia. Muchas felicidades. Gracias. Igualmente para ustedes y como se dice acá en Boca Lupo en Boca Lupo quiere decir mucha suerte. Sí, sí, sí. Gracias. La vamos a necesitar ahora en fin de año. Empieza vacunados. ¿Cómo? Los espero en pizza vacunados. Sí, bueno tenemos que conseguir la Moderna o la Janssen o la Pfizer o la AstraZeneca espero que nos la den. Ok. Tenemos un ministro de salud afortunadamente muy bueno en la Ciudad de Buenos Aires que es el doctor Fernan Quirós. Bueno. Un abrazo enorme. Un beso gigante. Sí, Tantiaguri. Feliz tarde. Tantiaguri. Tantiaguri. Feliz tarde. Feliz tarde. Y de Italia nos vamos a la Patagonia Argentina. Creo que ahí está nuestro amigo Osvaldo Pérez San Martino. Sí, lo tengo bien. Hola. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? Sí, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo están todos? Hola Osvaldo. No tan bien como vos. Hola, ¿qué tal Luis? Sí, yo realmente estoy bien en este momento mirando al lago Nahuel Huapí. Así que escuchaba que ahí están con casi 40 grados y bueno, no los envidio realmente. Perdóname, antes un comentario haciendo usurpación de títulos y honores. Vos hablabas de la gripe española. Esa es una enfermedad que surgió después de la Primera Guerra Mundial. se llamó gripe española, es un tipo de enfermedad, pero no es la gripe común que la influenza. Así que yo supongo, imagino, quizá algún médico me corregirá, que la influencia, la gripe común es más antigua. Pero es un comentario simplemente al pasar porque escuchaba el final de tu entrevista con la médica en Italia. Sí, la influenza obviamente debe tener más antigüedad que un siglo y pico. Lo que pasa es que a lo mejor no estaba descubierto como una enfermedad que afectaba las vías respiratorias. También... Sí, fue una... fue por lo que uno lee ahora... El cáncer debe haber existido desde el fondo de los tiempos. Sí, sí, pero este virus, este virus que se llamó la gripe española, dicen que equivocadamente porque no surgió en España. Exactamente. Pero fue terrible, realmente los efectos letales del COVID son leves al lado de lo que fue en esa época la gripe española. Sí, pero bueno, dejo la medicina que no es lo mío. Qué grande, Obaldo, jugando en todas las canchas. Vamos ahora... No, sí. Yo lo que... Perdóname, no sé si ya no escuché antes el programa, pero quería hacer algún breve comentario si te parece sobre algo que ha sucedido ayer, el tema de la reelección de los intendentes, la posibilidad de una nueva reelección en la provincia de Buenos Aires. Vos ya seguramente quizás hablarás de eso, pero yo si te parece quería hacer una referencia histórica a las reelecciones en los ejecutivos en general. La primera constitución moderna que es la constitución de los Estados Unidos en 1787 no estableció ningún límite a la reelección del presidente. Pero el primer presidente fue Washington, ahí los pedidos son de cuatro años, fue reelecto y él podía haber sido reelecto para una tercera presidencia porque era una figura de mucho prestigio en ese momento y no quiso presentarse. Se retiró y murió años después. Y esa decisión de él fue tomada como una costumbre por los presidentes norteamericanos. Si les iba bien después de una primera presidencia eran reelectos y después se retiraban y si no, bueno, eran vencidos pero tampoco volvían a presentarse. Y esto duró muchísimos años solo como una práctica hasta que a mediados del siglo XX esta práctica fue quebrada por Franklin Roosevelt. Roosevelt había ganado su primera presidencia en el 33, fue reelecto, comenzó en el 37 la segunda y cuando terminó la segunda presidencia digamos, de acuerdo a esta costumbre debía retirarse pero Estados Unidos ya estaba entrando en la Segunda Guerra Mundial y él decidió que convenía no cambiar de caballo en medio del río digámoslo así y se presentó y obtuvo un tercer mandato y cuando terminó su tercer mandato estaba concluyendo la Segunda Guerra Mundial y también le pareció conveniente que debía seguir se presentó y ganó un cuarto mandato y bueno lo que no pudieron hacer las urnas lo hizo la parca meses después de asumida su cuarta presidencia cuando murió y fue sucedido por Truman después de eso los norteamericanos dijeron como alguna presidente argentina too much y entonces introdujeron una enmienda en la constitución que es la que establece que los presidentes solo pueden ser electos una sola vez en la Argentina la constitución histórica como sabemos el mandato era de 6 años y no podía el presidente ser reelecto inmediatamente debía pasar un periodo intermedio que fue lo que sucedió con Roca y después con con Irigoyen ¿por qué? porque Alberti consideraba y con razón que los presidentes disponían él digamos diseñó un poder ejecutivo muy fuerte y él decía citaba elogiosamente la frase de Bolívar que decía en América del Sur los presidentes deben ser reyes con el título de presidentes o algo así pero por lo menos y dado que iban a tener mucho poder él creía que no debían ser electos inmediatamente porque los presidentes podían influir con todos los recursos a su disposición económicos y de todo tipo para volcar digamos la cancha y favorecer su reelección y esto duró hasta que en la reforma constitucional peronista en 1949 Perón hizo incluir en la constitución la reelección indefinida después sabemos después en 1956 con la revolución libertadora se deroga esa reforma se vuelve la constitución del 53-60 y esto dura se mantiene hasta la reforma de 1994 que recordemos tuvo como chispazo como gatillo que la pone en marcha el deseo de Menem de ser reelecto en 1995 bueno finalmente es opinable si estuvo bien o mal el radicalismo entendiendo que se iba a dar de cualquier forma la reforma aceptó incluir la reelección inmediata a cambio de algunas modificaciones que hicieron en la constitución pero no se imitó porque en la negociación con el Menemismo esto no pudo ser posible el modelo norteamericano y entonces tenemos la posibilidad de una reelección inmediata con un periodo más corto de cuatro años y luego puede pasar un periodo intermedio y volver a ser reelecto en fin hay distintos modelos en el mundo pero en el presidencialismo particularmente la reelección indefinida o la reelección durante varios periodos no es buena por eso mismo que decía Alberti los ejecutivos disponen de mucho poder como para volcar en su favor la elección y eso a distintos niveles tanto presidentes gobernadores intendentes es común yendo ya al caso de la provincia de Buenos Aires que los intendentes puedan ser reelectos porque juegan todos esos recursos en su favor inclusive fíjate que a nivel legislativo en los Estados Unidos en donde no hay limitaciones a la reelección de los diputados digamos de los representantes en la Cámara de Representantes y tampoco en la Cámara de Senadores es común que quien obtiene una banca sea reelecto muchísimas veces es decir la tasa de reelección de los que ya disponen del cargo es muy elevada por eso hubo hace un tiempo un movimiento que se llama Term Limits o sea de límites a los mandatos que proponía una reforma una enmienda a la Constitución norteamericana para que también a nivel legislativo hubiera alguna limitación bueno eso no prosperó pero quiero decir aún en el caso de los cargos legislativos existe la preocupación de la eternización en el poder y esto es mucho más peligroso en el caso de los cargos ejecutivos por eso es tan poco saludable para mí lo que ha ocurrido ayer y es tan digamos frustrante sobre todo para quienes somos partidarios de Juntos por el Cambio que varios legisladores de esta de esta coalición hayan aportado su voto porque digamos el peronismo no esperamos otra cosa porque no está en su concepción el republicanismo sino la concentración del poder y ellos lo dicen abiertamente pero en otras expresiones como la de Juntos por el Cambio sí y me parece entonces que es muy difícil de explicar yo como estoy un poco alejado y no seguí tan al detalle de las noticias no sé cuáles son los fundamentos que habrán dado pero en cualquier caso deben ser imagino bastante incómodos para esos legisladores los fundamentos son suficientemente frágiles como para que no generen la posibilidad que la gente hoy vea en Juntos por el Cambio lo que hemos visto siempre con el Presidente de la República una palabra absolutamente devaluada una relación sinuosa con la verdad cuando vos hablabas recién del tema de las reelecciones indefinidas de los ejecutivos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre este tema y señalaba que de una lectura sistemática de la Convención Americana de Derechos Humanos de la Carta de Odelea de la Carta Democrática Interamericana señalaba que la habilitación de la reelección presidencial indefinida era contrario a los principios de una democracia representativa y por ende a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y la Declaración Americana de los Derechos de la República de la República consulta que hizo el Gobierno de Colombia o sea que no fue algo en abstracto fue una concreta tanto acá que se venera siempre las convenciones interamericanas de derechos humanos que se veneran todas esas cuestiones que hacen a mi juicio falsa progresía hoy hasta esto se da de bruto y eso fue perdón Jorge eso fue porque hay quienes sostienen que la prohibición de la de la de la reelección violaría un derecho humano o derechos establecidos en la Constitución Americana o aún se ha dicho en la en la propia Constitución por ejemplo recuerdo cuando fue establecida esta reforma la última la reforma del 94 la Constitución Nacional Reuteman que era gobernador de Santa Fe promovió una acción para que se le permitiera presentarse a una reelección en la provincia de Santa Fe porque decía que se había establecido el derecho a la reelección nacional y entonces la Constitución de Santa Fe estaría violando ese derecho y la Corte en ese momento decidió que no que de ninguna manera esto era así porque cada Constitución puede establecer el diseño de poder que crean y no tienen por qué replicar automáticamente el nacional como si deben hacerlo en materia de derechos porque se confunde acá la parte de los derechos con la parte de los poderes no hay un derecho adquirido a la reelección digamos todo lo contrario precisamente se establecen limitaciones para garantizar los derechos de los ciudadanos porque la concentración del poder la eternización del poder es lo que pone en riesgo a la república y en definitiva a la libertad de todos ahí que vos hacías Osvaldo un raconto histórico me trajo a la memoria lo que ocurrió en Roma Roma tenía un sistema de como se llama de sucesión en el poder que era muy interesante anualmente se elegían dos cónsules que eran los que ejercían el poder pero después duraban un año y no podían ser reelegidos por 10 años ninguno de los dos esto garantizaba una alternancia en el poder muy interesante y el que violó esa regla fue Mario que fue 7 veces cónsul no sucesiva fueron 4 2 y después otra más y su último consulado fue una dictadura espantosa no obstante lo cual lo siguió Silla que también violó esa norma y por eso cuando cuando Julio César estaba estaba en el poder tenían ya miedo de que se convirtiera en rey porque se venía violando sistemáticamente en los últimos en los últimos años en Roma este sistema republicano de la alternancia y lo cierto es que cuando se lo quebró con Mario y a partir de ahí entró en tal decadencia que terminó destruido el sistema y terminaron en el imperio y se transformaron en un cónsul vitalicio exactamente entonces el tema no es menor no se juega con las instituciones y lo cierto es que esta norma que impedía la reelección de los intendentes había sido un avance en el sistema republicano y esto que ocurrió ayer termina siendo regresivo claramente regresivo en la forma republicana en los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y además es lo de siempre ¿no? cuestionamos los caudillismos cuestionamos que se eternicen en el poder los intendentes que se conviertan en feudos y cuando se había establecido una norma para ponerle un límite volvemos atrás se ve que el sistema político político no soportó el límite que se le había impuesto si además es muy interesante perdón perdón pero muy interesante la reflexión del doctor Sebasco adentrándose en la historia de Roma ¿no? si bueno los romanos la verdad no quiso dejarle a Osvaldo ganarle en historia se fue más atrás en el tiempo no, no nosotros tenemos una idea de que los fundadores de la democracia en la antigüedad fueron los griegos y en eso eso es verdad pero no tenemos muy presente esta modalidad de los romanos que a mí me parecía genial porque no solamente dividían el poder en dos no era uno solo el que lo tenía sino que además le impedían esa posibilidad de volver a ejercerlo por 10 años que en aquella época era muchísimo más que ahora en el sentido que los riesgos y la vida era más corta las guerras los peligros que afrontaban era muy difícil que alguien 10 años después estuviera en condiciones de volver a presentarse al consulado pero realmente me pareció interesante la reflexión sobre los riesgos que significan para los sistemas democráticos o republicanos el caer en la tentación de eternizarse en el poder sí insisto en este punto para nosotros es más descorazonador digamos que parte junto por el cambio lo haya avalado pero bueno no tampoco caería digamos en algo trágico hay que seguir adelante pero está bien que nosotros lo marquemos porque tenemos libertad de pensamiento y lo que vemos mal tenemos que decirlo y creo que de esa forma digamos los políticos que junto por el cambio que se han mantenido en la tesitura esta que nosotros consideramos correcta son más fieles al mandato recibido en las urnas no tienen nada que explicar cumplen el mandato que le dieron sus votantes mientras que los otros bueno habrá que ver lo que dicen si es que pueden decir algo me pareciera que no ¿sabes qué? Osvaldo una reflexión más si tengo tiempo una pequeña reflexión no nos olvidemos que en la última elección hubo un fenómeno interesante con la aparición de Milley y expert y están apareciendo en América Latina políticos antisistema están jugando con el cansancio de la gente la gente no quiere la vieja política y estas regresiones a la vieja política quizás puedan llevar al riesgo de que pase lo que pasó en Chile que aparece un candidato antipolítica de 35 años y que realmente no sabemos en qué puede terminar esa experiencia pero cuidado con estos juegos porque son endogámicos de la política y están al margen de las no solamente de las necesidades de la gente sino de los intereses de la gente común y la gente común los ve precisamente como un ejercicio de permanencia en el poder Sí y yo solo una observación solo una observación a una expresión para mí no hay vieja política y nueva política me lo sacaste de la boca hay buena o mala política me lo sacaste de la boca suele suceder que se presenta el ropaje de la nueva política en cuanto tienen poder tienen los peores vicios de la política y estos que se presentan como antisistema en cuanto llegan al poder concentran todo el poder posible pero bueno eso es verdad yo por eso cuando lo dijo lo iba comparto totalmente lo mismo y coincido contigo no hay vieja no hay ni vieja ni nueva política hay buena o mala porque cuando uno se pone a pensar en lo que fue la vieja política de nuestro país y piensa sin remontarnos muy lejos no vamos a ir hasta Roca Lem Yrigoyen etcétera vayamos un poquitito más cerca a lo que es Moisés Levenson Crisólogo Darralde Arturo Illi Arturo Frondizi eso es una vieja política más cerca Jesús Rodríguez César Janoláski Marcelo Stubrin o sea que en el tiempo y vemos que esa gente circula por la calle y uno la ve con la humildad que tuvieron siempre porque uno el caso paradigmático Jesús Rodríguez que lo vamos a tener cuando termine nuestro receso acá en el estudio el caso paradigmático es él sigue con la humildad de siempre hablando en los programas de televisión sale a la calle vive en la misma casa de la calle Doblas de hace tanto tiempo entonces viste yo creo que eso y eso muchos dicen ah no es vieja vieja política y yo creo que no es así es decencia o indecencia y muchos que y muchos que se visten como decís vos de ese ropaje es porque aprovechan la oportunidad porque después quiero ver cuando entra en el sistema si el sistema no se los devora y dice ah no no podía hacer nada bueno Valito que tengan mucho pero muy feliz año nuevo saludos a Adrián a los chicos y bueno muchas gracias muchas gracias saludos a todos muy feliz año para todos y nos veremos el año que viene igualmente felicidades Osvaldo y buenas vacaciones vamos a la pausa ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años porque mientras más seamos los vacunados más cerca vamos a estar de salir si querés más información entré en argentina.gov.ar barra vacuna COVID la vacunación es la salida es buena para vos es buena para todas y todos Argentina te cuida Ministerio de Salud Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino el Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar? la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 bueno volvemos al programa de entre ustedes y nosotros estamos acá con Luis Sebasco que tiene novedades para contarnos si realmente se está hablando de un escándalo de hoy en el Senado por el tema de que dieron quórum después del plazo previsto pero hubo otro escándalo que está pasando un poco desapercibido que ocurrió la semana pasada en el Consejo de la Magistratura de la Nación una denuncia que me tocó formular en su momento junto con otros abogados contra los jueces Portela, Falcone y Bava de un tribunal oral de Mar del Plata porque en su momento falsificaron directamente dos actas de debate la historia brevemente fue así el juez Bava había sido designado cuarto juez en los juicios que van a ser muy largos se designa un juez suplente como cuarto juez en un juicio de lesa humanidad el juez Bava estaba designado como cuarto juez y la resolución de la Cámara de Casación que lo designó decía que tenía que presenciar el debate en forma personal o por videoconferencia lo cierto es que él fue a una sola audiencia cuando recién estaba designado ahí se leyó su designación como cuarto juez y después no fue más al debate ni tampoco se conectó por videoconferencia cuando terminó el debate uno de los tres jueces el doctor Ruiz Paz renunció y entonces lo convocaron a Bava pero como no había estado en el debate falsificaron dos actas una de 2018 y otra de 2019 poniendo en esas actas que el presidente del tribunal informaba a las partes que al juez Bava se le remitirían videos del juicio y que las partes manifestaban conformidad eso está en las actas escritas ahora esto que dice el acta escrita nunca ocurrió según surge de los videos del juicio que está filmado es decir con solo cotejar el acta con el video surge claramente que estamos ante una falsidad ideológica de documento público esta cuestión se denunció penalmente y también ante el consejo de la magistratura la semana pasada con voto informe del juez Lugones uno de los miembros del consejo de la magistratura por el estamento judicial planteó desestimar la denuncia y en los fundamentos la falsificación de las actas ni siquiera se menciona los fundamentos son totalmente aparentes no tienen nada que ver con el contexto de la denuncia el tema fue llevado a la decisión del plenario aprovechando la mayoría que tiene el oficialismo y fue votado por mayoría inclusive y esto es lo más grave desde mi punto de vista con el apoyo de otros dos jueces que normalmente son de la oposición los doctores Recondo y Culota y que es lo realmente grave ellos dicen bueno no no puede decirse que haya habido mal desempeño porque en definitiva los jueces deliberaron y en la deliberación el consejo no se puede meter no no acá hubo un delito clarísimo falsificar actas de un juicio es un delito y este tema no fue ni mencionado realmente en el dictamen que se aprobó y archivaron la denuncia una cosa increíble que demuestra la protección que está generando el oficialismo a los jueces que le son afines no nos olvidemos que el juez Bava es quien está llevando ahora reemplazando a Ramos Padilla la denuncia contra Macri por el famoso tema de la presunta situación de haber espiado a los familiares del ARA San Juan cosa que ya fue desactivada por la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata que debe mandar el juez Bava a la Justicia Federal de Buenos Aires y no lo hace mandó las otras las otras presuntas denuncias de espionaje pero esta no la mandó no obstante lo resuelto al respecto por la Cámara de Casación también la semana pasada es decir realmente una cosa escandalosa que tiene que ver con la protección de aquellos que entre comillas le son fieles al poder político hay que ver qué pasa si avanza la causa penal que presentaron contra el juez Bava qué van a decir los miembros del Consejo de la Magistratura que desestimaron la denuncia sí pero es que además esa causa penal fue otro escándalo ¿por qué fue otro escándalo? la denuncia se presentó en noviembre de 2020 hasta agosto de 2021 estuvo cajoneada en agosto de 2021 un dictamen de una fiscal Mazzaferri de Mar del Plata diciendo que tampoco había delito increíble yo nunca vi un fiscal que diga que no hay delito es una falsedad ideológica de actas ¿por qué? su dictamen más que con dictaminar lo único que tenía que decir era que se abriera la investigación de acuerdo con el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación lo que hizo fue defender la validez del juicio de lesa humanidad que no tenía nada que ver con lo que era subcometido en ese momento como fiscal la fiscal está denunciada también por encubrimiento y falsedad documento de ministerio falsedad de como se llama incumplimiento de los deberes de funcionario público el juez Inchausti como había un pedido de desestimiento no tuvo más más remedio que desestimar pero eso está apelado y está desde el mes de agosto en la Cámara Federal de Mar del Plata también cajoneado y sin trámite porque porque es absolutamente evidente la existencia del delito con cotejar el acta y cotejar el video uno se da cuenta que no solamente se incorporó en el acta algo que no pasó sino que además los secretarios que firman las actas no son los que aparecen en los videos de la audiencia es decir es absolutamente falsa esa situación bueno en esto está involucrado el juez Bava que es el juez de Dolores junto con el doctor Falcone que sigue siendo juez y el doctor Portela que ya se jubiló es decir realmente una situación increíblemente escandalosa o sea miren yo en 50 años de justicia no he visto cosas tan tan flagrantemente escandalosas dentro del sistema judicial ¿Cómo nos cuesta Luis cumplir con los procedimientos con los reglamentos y darle bola a lo que dice la ley porque en definitiva es lo mismo que está pasando en el Senado de la Nación que uno puede decir bueno se extendieron unos minutos en la lógica de en la búsqueda del quórum pero si el reglamento es claro y donde la norma no deja lograr dudas ¿por qué los políticos se toman atrevimientos que no le corresponden? Bueno porque a mí me parece que hay como un concepto como un argentinismo por el cual la ley es un marco de referencia no obligatorio es decir hay mucho político mucho gobernante muchos jueces que se consideran que están por encima de la ley o con facultades para interpretarla de manera tal que se la desvirtúe o se la ignore hay muchísimos casos de ese tenor y estos no son más que ellos es decir se juega con la con la con la política y se juega con la ley de manera tal que terminamos todos en una gran incertidumbre y esta incertidumbre ya lo decía Durkheim hace poco más de 100 años también es la que nos lleva a la gente a que no crea en la ley cuando Durkheim hablaba por ejemplo del derecho penal él decía la función preventiva del derecho penal no está dirigida a que el delincuente conozca la ley y eso lo limite sino que la aplicación de la ley penal está dirigida a que aquellos que creen en la ley y la quieren cumplir se sientan cómodos en el sistema y no sientan la inseguridad de no saber si la ley existe o no existe entonces y por eso decía Rousseau también que para poder vivir en paz en sociedad hay que someterse al dulce yugo de la ley esto es lo que establece las reglas del juego las que sepamos cuáles son los límites hasta dónde podemos llegar y que cuando los transgredimos tiene que necesariamente haber consecuencias este es el punto y cuando muchas veces los argentinos decimos bueno no seas botón en realidad esto le puede pasar a cualquiera no, no le puede pasar a cualquiera le puede pasar a cualquiera que no crea en la ley o que no quiera cumplir la ley pero en definitiva yo creo que nosotros para retomar la senda que alguna vez tuvo nuestro país tenemos que tomar dos premisas fundamentales una es tolerancia cero con la corrupción y otra es precisamente someterse al dulce yugo de la ley acá nos están pidiendo un corte pero antes de irnos vos decías algo que tiene que ver con que la gente está cansada de la política está cansada de que los políticos se sientan por encima de la ley como vos bien decías y creo que tenemos que reflexionar en este tiempo que viene en este diciembre que se viene caliente y este enero que se viene también peligroso por todas las movidas que puede haber en el entretiempo hay que estar atentos y hay que vigilar y hay que dejar que vigilar para que los poderes políticos se atengan a lo que quiere la voluntad popular Sí y en eso quisiera hacer una pequeña reflexión la política siempre se siente por encima de la ley no es delito porque es política esto es política ¿cómo va a ser delito? o no estamos vinculados a eso yo recuerdo siendo fiscal general adjunto de la ciudad de Buenos Aires en un momento dado estábamos presionando para que se cumpliera con las normas de seguridad en los lugares donde había bailes donde había reuniones públicas y se clausuró en un momento dado un comité político entonces decían pero no esto no es esto es un comité sí, sí pero vos estás convocando a un baile de fin de año en un lugar que no tiene no está habilitado como tal y no tiene las condiciones de seguridad pertinentes entonces no es bueno pero es un comité político esa era la respuesta ¿cómo iban a clausurar un comité político? Es una isla dentro de la legalidad bueno vamos al corte y ya volvemos Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas edición vespertina a la cabeza en la ciudad 3.419 en la provincia 1.179 en Santa Fe 4.888 4.888 Córdoba 9.043 Montevideo 2.042 Entre Ríos 8.643 8.643 8.643 auspiciado por Confistería San José Alberti Murrión Tomatadero Tortos y helados todo el año Rivadavia 2030 No cocine más Fillería La Posta San Juan La Rioja Informática Congreso Abrida de Mayo 1264 Focales 11 y 23 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Un minuto Transcurrió desde las 18 horas y en la ciudad de Buenos Aires tenemos 34 grados de temperatura El servicio meteorológico en un ciudadana mañana similares condiciones climáticas a la del día de hoy con una máxima que llegará hasta los 33 y en la ciudad de Buenos Aires ya hay cortes de luz en barrios como Almagro Caballito Villa Crespo lugares muy populares y muy poblados se están registrando cortes de luz El Frente de Todos aprobó la reforma al impuesto de bienes personales suben los impuestos en este caso en el tramo de los bienes personales excluye del impuesto a los contribuyentes de patrimonio de hasta 6 millones de pesos y lo aumenta a los que superen los 100 millones lo hizo gracias al aporte de la senadora Riojana Clarita Vega una peronista disidente que los últimos dos años fue aliada de Juntos por el Cambio pero aún así su partido provincial continuó siendo el justicialismo y ahora volvió a estar a votar junto a los legisladores kirchneristas de esta manera el Senado aprobó la ley de bienes personales será reglamentada por el Poder Ejecutivo y suben los impuestos en ese tramo récord de contagios de COVID que también suben y mucho 42.032 casos en las últimas 24 horas es el número más alto de la pandemia es el número récord sin embargo la letalidad por suerte no acompaña y este es un dato que ocurre también en los Estados Unidos de Norteamérica donde la variante Omicron multiplica los casos de COVID como en Buenos Aires y en la Argentina pero en los Estados Unidos claramente es menos severa que la cepa delta las muertes y las hospitalizaciones son comparativamente bajas con respecto a lo que ocurrió en la primera ola del año 2020 y en la segunda del invierno del 2021 Anthony Fauci un funcionario norteamericano advierte que las dosis de reforzo de las vacunas son fundamentales para la transición de la pandemia que desembocará en la convivencia del ser humano con el virus pero manteniéndolo de alguna forma bajo control en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios.com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de Socio Digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires arroba ccivaires.com.ar asociese los esperamos informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 y seguimos en el aire un poco hoy accidentado porque estamos en un zoom además un zoom enganchado con algunos diputados compañeros míos hasta hace unos días y tengo en línea el placer de presentar a la diputada nacional Virginia Cornejo desde Salta que también estaba en el mismo zoom la estoy viendo la pantalla del zoom y la estoy viendo acá también para que vean que esto es televisión bien bien y radio bien en vivo hola Virginia ¿cómo estás? pero muy bien acá un gusto pudiendo participar de tu de tu programa escuchándote un gran compañero de esta cámara de diputados que no solo fue sino que va a seguir siendo muchísimas gracias es recíproco y no es por repartir elogios o retribuir elogios sino que son muy merecidos en el caso mío hacia vos te quería hacer la primera pregunta es la siguiente vos te involucraste mucho en todo el tema ya de antaño no de ahora porque fuiste justamente la que enarboló la bandera de la emergencia del turismo de una provincia que es receptiva justamente de turismo tanto local como internacional y realmente no lograste por una maniobra del oficialismo en su momento que se aprobara esa ley que decretaba o que pretendía que se declarara la emergencia turística pero ahora a su vez estás con todo un tema muy importante trabajando que hace a este tema de las tarifas mínimas y máximas que están perjudicando a las low cost que fueron las grandes dinamizadoras de todo el tráfico aerocomercial en la Argentina recordemos que más de 7 millones de personas 7 millones de compatriotas que jamás habían subido un avión gracias a la gestión de nuestro gobierno permitieron que se pudieran desplazar de uno a otro punto cardinal de nuestra geografía ¿cómo estás en este momento? ¿qué proyectos estás impulsando al respecto? Bueno Jorge dos temas muy importantes ¿no? esto que buscamos impulsar en su momento una ley de emergencia turística era que las empresas los que prestan los servicios al turismo pudieran seguir esperando de alguna manera decisiones de reapertura que demoró tanto este gobierno nacional sin endeudarse de alguna manera era que el Estado no sea el que endeude a nuestros prestadores del servicio turístico ante semejante golpe que representó la pandemia no lo logramos generaron otros programas no podemos decir que son malos programas pero el endeudamiento de nuestras empresas del servicio turístico fue enorme y fue el Estado quien los endeudó porque no les perdonó el tener que pagar esta enorme carga que tenemos hemos participado en bienes personales por ejemplo bueno uno de los tantos impuestos que se podría haber de alguna manera dejado de cobrar y sin embargo el Estado sigue adelante en su forma de recaudar sin importar realmente lo que significa el trabajo o lo que significa subsistir en un país con una enorme carga tributaria esto en cuanto a la emergencia turística que trajiste sobre la mesa sigo pensando que era la ley que necesitábamos y que no la lográbamos no la logramos con respecto a lo que es nuestra long cost y este reciente decreto elegido por el Ejecutivo Nacional el día 23 de diciembre el decreto 879 donde lo único que pretende a través del mismo es terminar de darle un golpe de gracia a todo el sistema de siedos abiertos al sistema de conectividad aérea que se lograron en nuestra gestión Jorge permitió que podamos circular por nuestro país quienes como en mi caso vinimos en Salta de Salta a Tierra del Fuego a Córdoba a Mendoza fue una explosión pero fue una explosión de la necesidad y quienes llevaron adelante esta posibilidad de que nuestros cielos puedan estar circulados con nosotros como pasajeros fueron las low cost y hoy con este decreto que pretende el Ejecutivo Nacional regularle los precios para que sea Aerolíneas Argentina la única empresa que pueda volar y que nos haga las cosas que ya conocemos los argentinos que nos ha pasado con esta empresa del Estado más lo que nos cuesta al bolsillo de cada uno de los argentinos la usen o no la usen es deplorable es decir quiero Venezuela es decir quiero que los argentinos pierdan toda libertad hasta la libertad de circular por su propio cielo por los cielos argentinos como realmente necesitamos Jorge acá tiene evidentemente una influencia decisiva el sindicato de Viro así es esto es seguirle dando a los sindicatos la posibilidad de que sean ellos los que establezcan las políticas que necesitamos los argentinos pero no vamos a aflojar Jorge en mi caso acabo de presentar un proyecto muchos otros diputados presentaron en mi caso un proyecto de resolución para que se leye sin efecto en forma inmediata este decreto distorsivo que va en contra de la libertad también les pido a través del proyecto devuélvanos la conectividad aérea y siempre vamos a estar pidiendo también reapertura del palomar símbolo de la anticorrupción que tienen los gremios aeronáuticos de nuestro país esto que me dice es de Viro sí claro un decreto 879 al gusto y paladar de la corrupción que sabemos que hay en todo lo que es el sistema aerocomercial fijate Jorge Virginia ¿cómo está? ¿le puedo hacer una consulta? le habla Ezequiel Domínguez Ezequiel sí qué gusto yo me acuerdo allá por hace muchos años cuando el doctor Recalde era el presidente de Aerolíneas Argentinas lo que decían era que necesitaban unos años para equilibrar las cuentas de Aerolíneas Argentinas y después así lograr un equilibrio superavitario de esa empresa a fin de que la Argentina tuviera una aerolínea de bandera sin embargo ya hace muchísimos años que esta empresa viene dando pérdidas y no pareciera que el oficialismo tenga un plan de cómo lograr el superávit de la empresa ni tampoco ha logrado nuevos argumentos a fin de seguir sosteniendo el déficit de Aerolíneas Argentinas Ezequiel he tenido la oportunidad de escucharlo al presidente de Aerolíneas Argentina en su exposición en el presupuesto del Congreso de la Nación decir que se va a sentir muy cómodo administrando lo que le estipulaban como presupuesto más de 700 millones de millones de dólares porque con eso iba a poder solventar los gastos que representa los gastos que tiene esta empresa que representa esta empresa esta Aerolíneas Argentina que cada día es para menos personas pero que la bancan todos los argentinos con sus impuestos muy cómodo y se va a sentir bien administrando cifras que muchas veces no tenemos la posibilidad de imaginarnos lo que son cifras que son miles y miles de dólares por día y ahora con este decreto que sacan buscan que no exista la posibilidad de que nadie les compita o sea el dinero de los argentinos a una administración podríamos decir hasta fraudulenta pero digamos antieconómica para todos los argentinos y cercenar la posibilidad de que puedan crecer empresas aéreas como ya las tenemos y muchas de ellas se retiraron y que seguramente no van a querer volver por la inseguridad jurídica que presentamos en el día a día los argentinos y no pareciera que Aerolíneas Argentinas sola vaya a mejorar su competitividad por el contrario a medida que van desplazando otros competidores y van desplazando a los low cost Aerolíneas Argentinas va a ser cada vez más cara para el resto de los argentinos bueno nosotros los argentinos lo que buscamos y lo que tenemos como inclusive dentro de lo que es nuestro sistema de gobierno en nuestra constitución y poder vivir en libertad nosotros creemos en el libre comercio nosotros creemos que competir no es malo pero este gobierno que hoy tenemos cree que solamente ellos pueden decidir sobre nuestro destino fíjate que estamos hablando de este decreto 879 dictado por el presidente de los argentinos Alberto Fernández es un decreto que no es un decreto de necesidad y urgencia él dispone por sí sólo cómo va a destruir la posibilidad de la conectividad aérea para todos los argentinos y no vamos a poder participar desde el congreso porque no se va a poder debatir al no ser un decreto de necesidad y urgencia o sea nos gobiernan con la prepotencia nos gobiernan con esta mirada de que ellos son los dueños del país y no han entendido que han perdido una elección también ese quien no es menor decirle a los argentinos que vamos a defenderlos que hemos escuchado el mensaje de las urnas que sabemos que tenemos que trabajar a favor de que estas cosas no sucedan y que vamos a buscar por todos los medios de poner límite a esto que hoy estamos viviendo con lo que es la libre competencia con lo que es la libertad del país y de poder volar de un lugar al otro de nuestro país como realmente lo necesitamos ¿no? Muchísimas gracias que hagas muy claro todos tus conceptos que para mí no me sorprenden porque siempre en la cámara te mostraste de esta forma Virginia y bueno acá en nombre de todo el equipo te deseamos muy pero muy feliz año 2022 un abrazo enorme y un saludo a todos los queridos compatriotas salteños de la tierra de Güemes y nos vemos si Dios quiere tenemos pensado en la segunda semana de enero vernos un gusto Jorge un fuerte abrazo para vos y todo tu equipo por supuesto extensivo a toda la familia de ese equipo un feliz año nuevo y muchas fuerzas para todo este 2022 que la vamos a tener y que la vamos a demostrar y que le vamos a mostrar a los argentinos que entre todos los vamos a defender gracias muchísimas gracias muchas felicidades igualmente muchas felicidades y ahora en este último programa del año 2021 lo tenemos ahí en pantalla a Matías Enríquez seguramente está también en algún lugar de el Gran Buenos Aires conozco bien el lugar donde está en este momento me resulta bastante familiar hola Matías ¿cómo estás? hola ¿cómo están? buenas tardes a todos buenas tardes se quiere buenas tardes Luis gracias hola Matías está tratando bien sí estamos perfectos acá yo con un zoom mientras tanto un zoom de político hablando bueno de distintos temas de actualidad Matías fake news desinformación tus temas en los cuales este año realmente hiciste un posgrado bueno estamos en cierre de año siempre se hacen algún tipo de balances y demás sobre sobre cuál van a ser las proyecciones de cara al año próximo ¿no? en materia de desinformación en el año un poco un contexto para ponernos un poco en contexto en el año 2020 parecía difícil ¿no? de imaginar un año más más malo si quiere para la desinformación en los medios vimos mucho sobre todo en los medios pero también sobre todo en las redes muchas traumas que generó la pandemia las elecciones presidenciales norteamericanas también donde suele tomarse como caso testigo lo que ocurre ahí en materia de desinformación hubo mucha virulencia si se quiere en ese aspecto en este año en el 2021 también estuvo un poco a la altura ¿no? con la gran cantidad de falsedades que hubo que circularon sobre todo en torno a las vacunas con distintas distorsiones que hubo en materia de vacunas de vacunación y demás y la predicción que se está haciendo y los distintos pronósticos de cara al año próximo en materia de desinformación no son muy alentadores y van en sintonía con estos dos años hace ya tres, cuatro años que la con una consultora norteamericana Gartner que trabaja mucho sobre combatir la desinformación sobre combatir las fake news y demás viene tirando un pronóstico que es muy, muy malo que es que para el año próximo la mitad de las noticias que vamos a leer van a ser falsas esto muchas veces cuando se habla de temas de noticias hay un alto grado de culpabilidad de los medios de comunicación y esto no es del todo cierto tampoco acá no me gusta hacer una defensa corporativa del periodismo pero sí es verdad que los medios han tenido mucha culpa y tienen que hacer mucha autocrítica pero hay que empezar a ver la manera de poder combatir y abordar este combate a la desinformación que la verdad que es un tsunami porque vemos que cada año hay más hay más desinformación y me parece que de algún modo tenemos que ver la manera de ponerle el freno o si no es ponerle el freno es tener algunas herramientas como para que eso no nos impacte tanto la mitad de las noticias es un montón la verdad que me sorprende la cifra sí, sí, totalmente la mitad de las noticias y esto es algo que viene diciendo desde el año 2017 esta consultora que trabaja todo este tema trabaja otros temas lógicamente pero en este y la verdad que uno cuando esa reacción que tuviste yo también la tuve todas las veces que escuchaba esto porque decía hace dos años decía bueno falta mucho y esto de alguna manera se va a arreglar bueno, falta cada vez menos y ahora cuando volvieron a ratificar con ese informe la verdad que es tristísimo porque en definitiva uno puede hacer muchas acciones pero o puede implementar algunos mecanismos si se quiere obviamente sin atentar contra la libertad de expresión y demás pero la verdad es que el panorama es bastante desalentador si lo llevamos a este programa es como que todo lo que hayamos dicho el doctor Sebasco y yo es falso bueno no, justo en este programa no porque estamos nosotros porque somos gente que trabajamos y mucho para y chequeando y esto me consta de que más allá de por ahí visiones personales sí de chequeo y de de chequeo de la información de chequeo de los datos incluso y generalmente cuando se arman algunos informes o algunas columnas me consta que se trabaja muy bien así que no sería este caso pero sí por ahí otros programas y sobre todo en los portales de noticias que es donde más circula esta noticia perdón y también hay otro dato que no es menor y preocupante que tiene que ver como a partir del uso de la inteligencia artificial y de los datos que cada persona va dejando diariamente en las redes se orienta la información hacia esa persona de acuerdo con los gustos manifestados y en ese contexto no solamente las noticias totalmente falsas sino aquellas parcialmente falsas que por eso mismo son falsas también son con verdades sesgadas o con información a medias que se va dando para formar opinión y esto viene ocurriendo de manera bastante sistemática recordemos por ejemplo dos episodios interesantes cuando se produjo la cuestión de Barcelona con el tema de la independencia de Barcelona y todo ese planteo se dijo muy certeramente que atrás de esto había gente de la Unión Soviética de Rusia perdón no de la Unión Soviética gente de Rusia que estaba manejando información y que le hacía llegar información falsa a los independentistas y también se dio se dijo esto también con bastante firmeza en la campaña electoral de Bush que bastantes problemas tuvo tanto perdón de Bush de Trump que tantos problemas tuvo Trump como su hijo en este tema por las relaciones con quienes manejan este tipo de informaciones en Rusia y esto también tiene que ver con el modo en que dentro de la grieta en la Argentina de estos dos sectores políticos en que está repartida la idea política en nuestro país también es dirigida la información de ese modo quienes tienen las redes sociales de Twitter o de Instagram etcétera van recibiendo permanentemente un bombardeo de información en ese sentido y claramente dirigida y esto está manejado y dirigido a partir de programas de inteligencia artificial que permiten detectar los gustos detectar los comentarios y a partir de eso dirigir esta información falsa o esta fake news totalmente Luis y en eso que hablas vos que por ahí como un denominador de las personas hablamos de lo que es los algoritmos y demás de cómo uno ingresa me pasa yo soy bueno ya sabemos acá somos mayoría de River así que lo podemos decir justo hoy River cerró la transferencia a un jugador de Tomás Pochettino ex jugador de Boca y que jugaba en la liga norteamericana de fútbol y yo hoy entro a Twitter y obviamente que lo de Tomás Pochettino no es lo más trascendente con todo lo que venimos hablando en el programa primero en la cantidad de casos de COVID después de del desastre político de ayer de la red reelección de los intendentes bonaerenses y demás hay temas mucho más relevantes pero en mi Twitter como yo sigo a muchas cuentas y como ya se me construyó un perfil digital los algoritmos me construyeron un perfil digital lo más importante lo haría el ejercicio acá me pasó recién fue toda noticia de que ya River cerró el pase esto es muy es muy interesante y esto fomenta mucho este tipo de dos polos si se quiere que hay en esto que bien decís Luis de la Grieta en donde es casi imposible que vamos a poner el ejemplo de mi viejo de Jorge digo es muy difícil debido a la gente que sigue él por ahí en las redes que le vaya a parecer si bien debe seguir a diputados que son del oficialismo por una cuestión de la política en general es muy difícil que los propios algoritmos no lo lleven a pensar de una u otra manera digo más allá de obviamente lo que él piensa por naturaleza si es así y te van te van bombardeando de tal manera que solamente te mantienen una línea de pensamiento porque además hay otro fenómeno y es que uno no tiene capacidad de registrar leer y procesar el bombardeo de información diario que recibe y este también es un fenómeno interesante que va haciendo que toda noticia solamente te quede por el titular no se analiza en profundidad su alcance y como que de alguna manera se va banalizando es decir está el bombardeo de información es tan continuo es tan cejado que no tenés mucho tiempo de ponerte a pensar en la veracidad o en el sentido real de la información que estás recibiendo sobre eso que decís perdón de lo que es la lectura de titulares nomás ayer fue el día de los inocentes y hay un diario muy prestigioso de la provincia de Misiones que conozco varios periodistas que trabajan ahí que es muy bueno el diario la verdad que publicó una noticia con esto del día de los inocentes que decía la tengo justo acá porque a través de esto se generó un episodio de unos periodistas que es el diario Misiones perdón Misiones Online que no lo había nombrado dijo ayer puso un titular en el marco del día de los inocentes Qatar 2022 por el escándalo y la suspensión del partido ante Argentina en San Pablo recuerdan ese partido que empezó y a los 7 minutos cayó una persona y no se podía jugar la FIFA descalificó a Brasil que no irá al Mundial y en cambio irá a Chile entonces muchas personas lo compartieron yo no podía creer que esto ya el titular es absurdo y esto es un poco lo que a veces yo digo hay que tener sentido común gente no podemos pensar que esto va a pasar porque primero Brasil nunca va a estar fuera de un Mundial pero no por una cuestión de condiciones casi innatas como Argentina es poco probable que no vaya a estar en un Mundial por una cuestión de los jugadores que tiene pero bueno la nota decía esto y si quieren después les voy a pasar el link pero en el último párrafo uno de los últimos párrafos decía por otra parte obviamente estaba muy bien hecha había una imagen de Neymar festejando un gol pero al final decía por otra parte es oportuno y no menos recordar que y esto en negrita cada 28 de diciembre en distintas partes del mundo se celebra el Día de los Inocentes fecha en la cual se suelen realizar un sinfín de bromas con el objetivo de engañar a los desprevenidos y divertirse en base a su reacción y esto que decía Luis es tal cual imaginémonos la gente mucha gente de hecho había hablado con un periodista del medio que me decía yo no puedo creer que la gente haya compartido esto porque era muy burdo es obvio que no lo van a suspender a Brasil de un mundial por ese episodio y además la noticia misma si uno ingresa aclara abajo que que esto es parte del Día de los Inocentes y esto es esto que decís el promedio de notas generalmente una nota con seis párrafos aproximadamente seis, siete párrafos va entre dos y tres minutos y el promedio que casi todos los medios tienen en Argentina pero bueno sobre todo en España es esta cifra es de 30 a 40 segundos y obviamente de 30 a 40 segundos uno llega a ver el titular y la foto y nada más en definitiva está ahí que cada uno tiene que ser un poquito y es una de las cosas para combatir un poco la desinformación no solo el sentido común sino las cosas antes de compartir chequeemos lo que estamos mandando mínimamente más allá de que el titular nos pueda parecer gracioso divertido lo que sea hay que leer hay que leer totalmente el homo widens ¿no es cierto? lo homo widens o sea que se basaba pura y exclusivamente primero en imágenes hoy se lee muy poco ayer justo en un canal de televisión no voy a hacer nombre de los periodistas pero eran periodistas bien digamos gente con periodistas pesados estaban calculando el 9% y había profesionales aparte no voy a decir nada el 9% de 900 y uno dijo son 720 y el otro le dijo no son 9% empezó a pensar 180 y el 9% de 900 por la cucaracha se ve que alguien le había dicho animales multiplique 9 por 9 y dijo claro acá me dicen sí claro es 72 peor que peor todavía nadie dijo porque era muy simple el 9% de 900 obviamente te va a dar el 9% de 900 te va a dar 81 pero ya viste hasta te hace dudar porque yo los escuchaba y decía no puede y esto porque es por estos aparatitos que la gente cuando tiene que hacer el cálculo lo hacen en base a esto ahora el día que no sé se destruya todos estos ya no se puede volver atrás pero puede ocurrir pasan tantas cosas en el mundo como va a ser la gente se agarra un virus de los teléfonos de los teléfonos no sé pero de todo hay una película muy significativa Farrens 451 de Ray Pradbury donde en una sociedad se queman todos los libros entonces claro si te descubren con un libro no solamente te queman el libro sino que te queman la casa entonces ¿qué fue lo que hizo la gente que quería preservar la memoria activa no de una sociedad de una civilización porque esto se expandía en distintas partes del mundo ¿por qué 451? porque es el grado Farren en el 451 es el grado en que se quema el papel entonces ¿qué fue lo que hizo la gente? se aprendió libros como el Quijote los libros más importantes los libros de Shakespeare de toda la literatura me acuerdo Le Fleur d'Imal de Baudelaire La Fleur d'Imal de Baudelaire y tantos otros entonces esa gente los aprendió y en el lugar donde estaban recluidos esa gente iba todo el día recitando los libros para generar lo que pasó hace muchos siglos atrás antes que se descubriera Gutenberg la imprenta que era la tradición oral que todo se transmitía de generación en generación simplemente se iba recordando eso bueno hasta que hubo la posibilidad de esto volcarlo en un papel yo digo que no nos llega a pasar eso porque vos imagínate que si vos tenés que dividir como era que se dividía había que hacer un desastre no, no, no no, no totalmente 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 de acuerdo y sí, perdón no, no, no está bien pero trayendo lo que vos decís Jorge al tema de la información es decir antes de tener la posibilidad de ser bombardeados sistemáticamente por la información de los medios tecnológicos la información era mucho más lenta era mucho menor se digería de otra manera las noticias tenían otra otra relevancia ya hasta leer un diario entero se había convertido no hace muchos años en que te llevaba mucho tiempo una religión era sí, era una religión pero te llevaba mucho tiempo entonces en ese contexto lo que están cambiando las costumbres y hoy te vas guiando por el último momento del último momento de la última información que recibís por cualquier aplicación totalmente totalmente y esto que decía citando para cerrar lo mismo que el caso del jugador de fútbol que les acabo de comentar que espero dicho sea de paso acá somos todos de River que le vaya bien pero yo eso mismo esperaba en los veranos en Pinamar o en donde sea y eso que hay alguna que otra generación entre nosotros no son muchas pero hay alguna que otra generación entre ustedes y nosotros una sola una sola una sola por eso por eso mismo digo pasa que yo cuando era chico vivía en Mendoza y esperaba los martes que llegara el gráfico claro yo llegué a esperar el día a día que el diario lee para ver los pases en el verano sobre todo que me gusta mucho esa faceta del juego y cuando decía esto de las generaciones me refería por Ezequiel también digo poniéndolo en mi equipo en este caso está claro seguro Matías muchísimas gracias te voy a ver igual pero te deseo muy feliz año nuevo hay cierto que aparte vamos a pasarlo no 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 te veo te voy a salvar pero vamos a pasar en lugares distintos feliz año felicidades Matías un cariño enorme feliz año también para Luis y para Ezequiel y también para Horacio y para todos y para todas las familias para Pilar para Toto para todos exactamente un abrazo grandote y vamos a una pausa que como siempre desesperadamente tengo a mis amigos el control que me hacen gestos parecen el penado 14 algún día vamos a contar la historia del penado 14 hace pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fin vamos a cuidarte en un fin venimos a encontrarte la posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos con nuestro programa mientras tanto como esto que yo entraba y salía de un zoom el doctor Luis Sebasco me estaba comentando como desestimaron los jueces y lo digo con dolor porque tengo una amistad con personal con el doctor Ricardo Recondo así con culota que no conozco pero que han desestimado la barbaridad del pedido de juicio político al doctor Martín Bava que es el que lleva la causa en dolores por hipotético espionaje causa contra Mauricio Macri pero esto era por haber falsificado que creo que lo explicó muy bien el doctor Sebasco después vamos a hacer una pequeña semblanza cuando tenemos el programa del doctor Sebasco como cierre de fin de año se está riendo no sabe por qué lado viene pero ahora tenemos al mi querido amigo que tuve la suerte de participar en su casamiento que ha sido un año muy prolífico para él fue relecto diputado nacional se casó ya de veterano y fue le dieron un premio mejor dicho terminó una maestría con medalla de oro con la nota más alta en la Universidad de Boloña por supuesto online vamos a evitar vamos a decir esto para que no quede como que el doctor Fernando Iglesias es un remolón o alguien que no cumple con sus obligaciones y se da de viaje no me consta no coma me consta a mí voy a aclarar bien que estuvo en todas y cada una de las sesiones en forma presencial y eso que en algún momento podríamos habernos eximido a los dos de ir pero sin embargo nos pareció que si era esencial la cajera de un supermercado con más razón éramos esenciales para la República nosotros la cajera de un supermercado si no iba a laburar no cobraba nosotros cobramos igual fue uno de los talibanes en el buen sentido de que las sesiones fueran presenciales y el cuarto ya dijimos la reelección su casamiento con Ana una divina su 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 maestría y nos falta el cuarto siguen los éxitos como diría alguien decía siguen los éxitos y el cuarto fue el tema que fue en el congreso paramericano de legisladores de parlamentarios fue elegido secretario general así que felicitaciones que ya te las hice por whatsapp en varios grupos pero ahora lo hago al aire y por medio también televisivo hola Fernando ¿cómo andás? como te va Jorge gracias por los por los los elogios que son inmerecidos pero justamente por eso me gustan mucho primero estás molesto muy molesto como estoy yo también con lo que pasó ayer en el senado hay que decirlo esto porque aunque muchas veces uno dice creo que los trapitos al sol se lavan en casa ¿no es cierto? no se mentiran al exterior pero este caso se trata de hechos que son públicos y que todo el mundo tiene que conocer lo que cada uno piensa porque si no somos todos iguales y no es así lo que pasó ayer en el parlamento bonaerense fue una vergüenza como es también cuando dos diputados en plenas sesiones y en esto no quiero ser autorreferencial pero en el año 2015 yo por un compromiso político que tenía como secretario de justicia no pude viajar con mis dos hijos a Japón perdí el pasaje perdí el con mis dos hijos varones el pasaje y perdí también en el alojamiento que íbamos a ver la final del mundial de clubes más allá que después me ahorré el sin sabor de que Barcelona nos ganara la final 4-0 pero más allá de eso lo hice y no porque cuando subimos esto Fernando no nos ponen la pistola en el pecho si lo hacemos es porque es un servicio y lo digo no por demagogia ni nada porque hay muchos que lo que quieren son los oropeles los sillones mullidos las alfombras coloradas y esto no es así a mí también me molestó que dos diputados de nuestro espacio estuvieran de viaje cuando se tratan temas tan importantes y cuando hemos ganado una elección por una mayoría muy y tenemos una mayoría un número muy ajustado en ambas cámaras hoy pasó algo semejante en el Senado por suerte se levantó la sesión por el tema del quórum bien ahí los senadores juntos por el cambio que se opusieron a que esto siguiera adelante no, no, no pero después siguieron ¿eh? después la tuvieron sí, sí, sí siguieron y por supuesto se va a judicializar pero con efecto yo calculo efecto cero porque normalmente la justicia no se expide sobre cuestiones internas de la Cámara del Congreso Nacional así que es complicadísimo creo que ahí ahí le faltó no sé si no tuvieron porque yo recuerdo una sesión de que yo convoqué a dos escribanos para que verificaran el quórum y eso hizo alertó que hubo una sesión no sé si vos te acordás a las cuatro de la mañana que nosotros hicimos un acta notarial para señalar que el quórum no se estaba registrando en el momento de una votación así que en ese sentido me parece que quizás a lo mejor tenía que haber hecho lo mismo bueno no quiero estenderme más y quiero escuchar tus palabras respecto de estos hechos que se suscitaron en las últimas horas porque sé que estás muy molesto como también me encuentro yo y como seguramente por el impacto en las redes sociales la gran mayoría de nuestros votantes está pensando lo mismo sí yo coincido absolutamente me parece que son errores que no se deben cometer sobre todo en una fuerza que ha tenido un aval tan grande desde la ciudadanía y que quiere ser gobierno en el 2023 también destaco lo minitario no no es una excusa pero son dos diputados de un bloque de 116 a veces cuando se generaliza uno lo siente como una injusticia porque claramente se le aplican a uno uno tiene que responder por las acciones de otras personas y lo mismo sucede un poco con lo que pasó en la provincia de Buenos Aires también me parece que es un compromiso nuestro con los ciudadanos el tema de la transparencia institucional el tema de la alternancia en el poder el tema de que ningún ningún de nuestros dirigentes es imprescindible y por lo tanto si ellos quieren una tercera reelección que lo hagan que se hagan cargo y nosotros haremos campaña con con otros con otros candidatos me parece que en ese sentido todavía estamos a tiempo de dar un mensaje yo espero que los intendentes juntos con el cambio que tienen la posibilidad ahora de ir por una tercera reelección o segunda reelección por decirlo mejor declaren públicamente que no lo van a hacer y no lo van me parece que yo dejaría en claro la voluntad de algunos muchos dicen que la ley como estaba antes era peor que como quedó ahora con la que es cierta pero eso no debería avalar que nosotros presentáramos candidatos a intendentes a su tercer mandato aclaremos esto porque la audiencia a lo mejor no sabe la cronología que tuvo el derrotero esta ley que primero fue sancionada al año de haber llegado juntos por el cambio de gobierno y después hubo una modificación del decreto aclaremos por qué para algunos la ley esta es mejor que la original porque la reglamentación que hizo la gobernadora Vidal estuvo mal hecha permitía este truco de que si un intendente antes de cumplir la mitad del segundo mandato dejaba de ser intendente entonces se podía presentar a una eventual reelección eso produjo que más de veinte hay dos o tres también de los nuestros pero más de veinte intendentes peronistas hicieron eso pocos días antes de cumplir la mitad del del mandato se pidieron licencia se retiraron o renunciaron dejaron en su lugar a los a los vice que ya tenían y obviamente dentro de dos años van a volver a presentarse entonces razonablemente esto es claramente una violación de la regla o mejor dicho la aplicación de una regla muy mal reglamentada es decir una ley mal reglamentada por el ejecutivo bonaerense y entonces muchos de los diputados y senadores que votaron la reforma dijeron que con esta regla se podía permitir una reelección de este tipo indefinida por todo el tiempo vos haces todo el tiempo el mismo truco ahora reelegís por cuatro volvés a reelegir y a los dos otra vez te ganás un periodo de seis dejas libre dos entonces la ley así reglamentada era muy mala por lo tanto se la cambió por una ley que limita a una sola reelección se mantiene el límite pero se considera que el primer periodo no es el 2015 sino el 2019 condición que pusió el peronismo para votarla y muchos bueno por eso fue que se votó y efectivamente la ley actual es mejor que la anterior pero eso si hay una honestidad en el sentido de que hicimos mejorar la ley y no tenemos ningún tipo de interés en una segunda reelección bueno que salgan los intendentes a decir yo no me voy a presentar y no voy a utilizar el privilegio que me da la ley y eso no sucedió por lo tanto el enojo de la agencia es más que justificado primer error entonces es la reglamentación del 19 alteraba el espíritu de la ley y un decreto reglamentario no puede alterar el sentido de la norma el nudo gordiano de la norma que era justamente impedir la reelección y agarrarse y ahora tampoco está bien es la condición que impuso el peronismo que el primer mandato sea el 19 pero fíjate que siempre está la trampa porque la otra ley decía que arrancaba en el 2015 pero dijeron no, no, se puede judicializar porque la ley tiene efecto hacia el futuro excepto que la ley diga lo contrario y el espíritu de aquella norma era que el primer periodo era del 15 al 19 pero ¿sabes lo que pasa? Fernando si seguimos buscando las argucias ayer escuchó un senador de la provincia que dijo la gente se está muriendo de hambre tiene miedo de entrar o salir de su casa cuando el sol cae por inseguridad y si seguimos trapeando la gente cuando vos me pediste que explicara cómo era el aspecto jurídico la gente no lo conoce lo expliqué eso no quiere decir que yo adhiere a esta posición simplemente la explico exactamente por eso te hice el subrayado este para que vos dijeras porque bueno lo has dicho por las redes sociales pero es bueno que la gente sepa que ni en tu caso ni en el mío adherimos a esta posición y muchas veces nos ha costado tener posiciones distintas a nuestro espacio pero en este caso no te podés callar eso lo ocurre como tampoco te podés callar con los diputados que estuvieron ausentes ¿no? me parece que forman parte de los compromisos básicos que asumimos cuando decidimos participar juntos por el cambio y que por supuesto en ese sentido lamento si a alguien le cae mal pero soy absolutamente intransigente porque además uno me parece que tiene que ser asumir la responsabilidad que tiene frente al electorado que lo votó y frente al electorado que dijo un cambio por eso que votó por un cambio por eso cuando Patricia Bullrich muchas veces se dice en lugar de cambimos fuimos, sigamos y que ahora llegó la hora realmente de hacer un giro copernicano un cambio en serio el cambio tiene que ser en muchos casos de cuajo porque si no vamos a estar siempre inmersos en el mismo tema en la misma situación y el caso de hoy también del Senado es preocupante porque de todas maneras aclaremos también que la norma que se votó de bienes personales genera un beneficio para algunos sectores ¿no? Sí, eso es uno de los problemas muy claros que se nos plantean ¿no? Van a ser estos dos años seguramente van a ser muy muy complicados ellos creo que van a venir con una agenda cada vez más radicalizada creo que están avistando la posibilidad del fin de ciclo que por supuesto no está seguro ¿no? esto de creer que en 2023 agarrar la posición sería un error gravísimo me falta muchísimo la Argentina es una caja de Pandora siempre la Argentina en manos del peronismo es dos cajas de Pandora es decir una caja de Pandora manejada por un por un demente o un demonio así que van a ser dos años muy complicados y por supuesto nosotros tenemos que enfrentar las dificultades a las que nos obliga la situación eso no es poco ¿no? porque yo veo también entiendo la indignación de la gente pero a veces veo una exageración en el sentido de que se nos pide no hay que partir y se ajusta porque el cambio no va más miren la última vez que la oposición fue dividida fue en el año 2011 sacó Cristina el 54% el siguiente candidato de la oposición sacó el 17% y no solamente tuvimos una oposición dividida tuvimos una oposición que era fuertemente populista recordemos los candidatos eran Biner Ricardito Alfonsín el tercero creo que el cuarto salió Dualde después Rodríguez Sá realmente me parece que es un escenario catastrófico al que no queremos volver entonces si queremos vencer al peronismo en 2023 tenemos que estar unidos tenemos que estar unidos los halcones las palomas los radicales la coalición cívica y el PRO tratar de superar nuestras diferencias pero mantenernos unidos la idea de romper la oposición es seguramente la que preferiría el kirchnerismo y no lo vamos a hacer ¿qué tal? Fernando Luis Evasco soy ¿cómo estás? ¿qué tal Luis? mucho gusto de saludarte igualmente sí, está bien pero yo creo que es imprescindible hacer autocrítica de los errores que se cometen estos errores no tienen que ser tomados como una crítica tendiente a dividir a la oposición sino que tienen que ser tomados como una crítica constructiva es decir saber que esto no puede seguir ocurriendo y que hay que preservar ese capital tan importante que es el capital político que se obtuvo en la última elección hay que estar más atentos a las necesidades de la gente a lo que la gente realmente le importa a los que votaron a este sector político y este tipo de errores no se pueden seguir cometiendo y tampoco se puede seguir siendo tan endogámico con la política porque evidentemente esto que ocurrió con la reelección de los intendentes es un problema que le preocupa a la política pero no pasa en absoluto por las preocupaciones de la gente hoy por hoy coincido absolutamente de ninguna manera me parece oportuno callar la crítica a lo que pasó es más lo he hecho de manera pública en las redes sociales y en los reportajes que me han hecho digo simplemente que hay un límite que es cuando se pasa de la bronca al milismo al rompamos todo prendamos fuego porque como no me gustó prendamos fuego me parece que ese sería un error me parece otro error también que todo es lo mismo yo escucho ahora este comentario en forma muy frecuente de algunos exponentes políticos no son los mismos no ve que son los mismos bueno muchachos yo me hago cargo aunque yo no los haya cometido me hago cargo de todos los errores juntos por el cambio está muy bien ahora nosotros no nos cargamos fiscales no hicimos pactos con Irán no tenemos los bolsos de López o CESUR a Luis de Lía y a Aníbal Fernández la verdad que a veces hay una esta cosa de la vara suiza que se nos aplica a nosotros y la vara de África se aplica a ellos no solamente lo hace el periodismo a veces lo hacemos nosotros mismos entonces yo estoy a favor de la crítica repito me parece que es inacceptable varios de los episodios que han sucedido en los últimos en los últimos días en las últimas semanas parece que tenemos que corregir urgentemente el rumbo y me parece que los responsables tendrán que hacerse cargo ahora me parece también que tenemos que mantenernos la unidad de la oposición y saber que tenemos el preste muy complicados que si no los hacemos unidos van a ser muy difíciles de superar es claro hay que buscar vamos a tener que bascular estos dos años entre la preservación de la unidad del espacio opositor con el tema inherente a hacer autocrítica porque tampoco lo que vos decís no todos somos iguales no todos somos lo mismo pero siempre tratando de preservar la unidad porque si no se le hace el juego al oficialismo que es lo que va a buscar es medirar como dijiste vos bien que ocurrió en el 2011 ¿no? Muchísimas y además hay que tener conciencia que el peronismo al tener esa elasticidad ideológica inigualable porque ha sido el único partido que tenía a la triple A y a los montoneros juntos dentro del propio movimiento ¿no? dos grupos de un extremo y el otro y que se combatían con metralletas ¿no? esa flexibilidad que tienen para ser neoliberales en los 90 y bolivarianos en los 2000 bueno al ser un partido que abarca todo y permite entrar a todos y armar y armar unas alianzas tan amplias porque en el fondo no les importan mucho las ideas y los principios lo que les importa es el poder y los negocios te obligan a vos del otro lado a armar una alianza muy amplia ¿no? quizás en un país diferente qué sé yo la Unión Civil y el Pro competirían en partidos distintos en alianzas electorales distintas una más socialdemocrática otra más liberal otra más conservadora hoy tenemos que estar todos juntos porque si no estamos todos juntos nos comen claramente los otros entonces eso no es fácil de administrar y no es fácil de administrar cuando son diferentes partidos cuando hay diferentes visiones cuando se viene de una derrota electoral antes las cosas se alineaban con una cierta facilidad porque el candidato o el presidente después era Macri entonces eso le daba un rol de predominancia que permitía unificar las opiniones en el espacio ahora eso no existe hay muchas hay muchos liderazgos y eso inevitablemente crea una situación que vamos a tener que administrar con cuidado balanceando entre no perder la identidad y no perder tampoco la unidad de Juntos por el Cambio muchísimas gracias Fernando y que tengas muy pero muy feliz año nuevo un beso a Ana y a toda la familia un feliz 2022 igualmente un abrazo para vos Jorge un abrazo para vos Luis y para los oyentes un año muy muy complicado muy difícil esperemos que el próximo sea mejor y que esto sea digamos el plafón desde el cual salimos hacia una Argentina diferente muchas felicidades y que bueno que tengamos fuerzas para lo que viene un gran abrazo a los dos y nosotros continuamos con nuestro programa y ya casi en la despedida les quería decir porque dije algo que la verdad que el Luis de Bajo puede haber hecho todo el programa solo porque hizo porque los que lo conocen de su trayectoria tribunalicia extensa por cierto dirán bueno Saba de derecho penal y es un gran jurista en la materia pero los que no lo conocemos sabemos que es mucho más pero el que no lo conoce dice esto y hoy dio una clase de historia romana vamos a chequear los datos ¿no? con lo que dice Matías a ver si yo doy por cierto chequea tranquilo chequea tranquilo después habló de inteligencia artificial y acá quiero decirles algo escribió un libro sobre este tema juntamente con el doctor Juan Corbalán sobre inteligencia artificial o sea lo que para mí era algo absolutamente imposible de comprender bueno él no los ha hecho comprender y bueno por supuesto despuntó el vicio con el tema del juez Martín Bajo o sea que bueno es uno de los pilares juntamente con Ezequiel y juntamente con Osvaldo que ahora se van a incorporar a partir de febrero próximo cuando reiniciemos nuestras actividades así que les quiero agradecer a Ezequiel a Luis desde luego por todo lo que he dicho de él por los aportes que ha realizado a lo largo de todo este año también y a todos los oyentes y también por supuesto a Ana María Martínez a Matías Enríquez a nuestro querido amigo el productor y el operador que siempre me reta y asiente con la cabeza no se puede sonreír porque tiene el marijo puesto a Horacio Fernández a Cherry Fiorentino Silvia Pensi que nos han acompañado creo que no olvide de nadie si me parece que estoy olvidando de uno Eric Nathanson Eric Nathanson me había olvidado de Eric Nathanson y el doctor Sechi no se alguien más me olvidé de Miguel Sechi ¿cómo? no Osvaldo San Martino fue uno de los primeros que nombré chicos préstenme atención me están diciendo por por la bucaracha que me olvidé de San Martino no me olvidé de San Martino si está escuchando si no se va a ofender bueno y a todos ustedes y querido Luis muchísimas gracias querido Ezequiel por nada ha sido un verdadero placer bueno esperemos tener unas fiestas en paz y poder encarar el 2022 con esperanza de tener un gran año si la verdad que un gusto estar acá y esperemos poder descansar que el año que viene si viene un año movido en términos de elecciones bueno de trabajo por la Argentina hay mucho por hacer bueno muchísimas gracias a todos y un saludo también a la gente de esta emisora de comedios.com AM 1220 y nosotros nos despedimos con un fuerte abrazo a toda nuestra audiencia deseándoles muy pero muy feliz año 2022 en familia en paz cuidándonos porque los los contagios acá estaba viendo por el monitor que récord histórico de infectados en Argentina en este último día así que la pandemia si bien es más leve los síntomas la letalidad por supuesto y la contagiosidad es muy alta no es grave las internaciones tampoco pero cuidémonos muchísimas gracias hasta el año que viene y para variar me están haciendo señas desesperadas me están agarrando del cuello bueno muy pero muy feliz año y nos vemos en febrero si Dios quiere chau